Yo tuve la gran suerte de nacer en una familia musical. Yo hice el primer programa a color en España, señores. Dios mío, mira cómo me pongo, de República Dominicana para el mundo. Hacer eso en España nos costó lágrimas y no te puedes imaginar. Jesucristo Superstar, lo que haces antes y después en la carrera de Ángela Carrasco. Nos querían dar golpes, nos querían hacer una cosa. Ángela, en el 2015 recibes el premio Excelencia Musical a los Grammys. ¿Qué se siente? Eso es bonito. Eso es muy bonito. Además, eso era cuando los Grammys, que me perdonen, eran los Grammys. ¿La escribió Camilo Seco? Sí, Camilo Seco. ¿Para ti? Ajá. Yo me quedé embarazada en Superstar y por eso yo dejé de hacer la obra. Mis amigos de Al Tanto, estoy feliz. No podría yo desaprovechar la presencia de esta artista dominicana en nuestro país a propósito de este gran reconocimiento a su trayectoria que le ha hecho el Senado de la República. Es una hija de la República Dominicana, una hija de Dajabón y así como Dajabonera ha sido reconocida. Conocida, Ángela Carrasco, gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias. Tus palabras, aunque varias de ellas me la han dicho, me suenan como nuevas. Porque verdaderamente para mí ha sido algo especialísimo este nuevo reconocimiento. No es reconocimiento, este regalo que me hace mi país en cuanto a que el Senado y todo lo que es esa gente tan importante hayan pensado en mí después de tantos años para darme este reconocimiento. A mí es un placer. Bien merecido. Tú sabes que viendo aquí en mis notas que migraste a España en el 72, pienso que debe haber un error. Porque ese rostro, ese pelo, esa figura, esos números a mí no me dan. Es genética, es que España pone a la gente bonita siempre. Dice que el sol de aquí pone a uno viejo. Yo también me quiero ir entonces. No, no te vayas, no te vayas, que después te dicen de todo. Qué bonita, qué bien te mantienes. Muchas gracias. Yo pienso que ahí don Blas y doña Ángela, que mi mamá se llamaba Ángela o se llama, para mí se sigue llamando, hicieron una buena liga porque mis hermanas también tienen una piel también muy bonita. O sea, es una cuestión de cómo se juntaron. Eso no es de que cirugía plástica ni nada de eso. No, 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 no. Ahí sí no. Yo no voy a hacer lo que hacen. Ay, miren, yo no tengo, yo no tengo cirugía. Porque si no, no queda así. Dios hace las cosas y te las hacen naturales. Si no, la nariz, a mí cuánta gente me dijeron que, oye, espérate la nariz, ¿por qué no te operas? La nariz, la nariz es mi mejor, aparte de que respiro por ahí, es mi mejor forma de cantar. Yo me quito la nariz y me la pongo así y miren lo que sucede. No, mi nariz es especial también para lo que yo más quiero, que es mi voz y mi canto. Mira, ahora que lo mencionas, Ángela, y voy a tutearte, porque somos muchachitas. Gracias. Como muchachita de 30. Pero me respeta. Me siento, siempre le digo a usted, a las personas, por respeto, pero he sentido como la flexibilidad de tutearte. ¿Qué te mantuvo firme a la negativa, por ejemplo, de no operarte la nariz, cuando hay como una negación de nuestra propia esencia, de nuestros rasgos? A mí también me han dicho que me opere la mía. ¿Cómo mantenerte firme en la presión que a veces uno más joven, también jovencito, recibe del medio? Mira, siempre, yo desde muy temprana edad, aparte de que mi mamá cantaba y todo, o sea, mi familia es musical, mis profesoras de canto siempre me dijeron que una de las mejores cosas que yo tenía para afonar, para tal, era mi nariz y que no me tocara nunca la nariz. Entonces, después me conseguí un novio que dice que mi nariz, que ni se me ocurriera. Él tiene miedo de todo lo que son operaciones y tal, que ni se me ocurriera. Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, el hacer esto para mí hubiera sido esto. Mira, se me va toda la, o sea, lo que yo emito se va. La emisión se va totalmente si yo me hubiera hecho esa nariz. Entonces, mi forma, mi cara y todo eso fue una de las cosas con las que yo triunfé fuera de mi país. Porque en España me decían, ay, qué graciosa, ay, qué, o sea, mi nariz no la tenía todo el mundo. Entonces, eso, eso también, aparte de que, bueno, otras cosas como... Bueno, me afirma esta historia para no tocarme mi nariz. No, ni se te ocurra, no, no. Bueno, hablamos de esta niña que nació precisamente aquí en República Dominicana, pero que se va muy joven. Pero vamos a hablar cómo es el primer contacto con la música, con el arte, cómo la niña Ángela se encuentra con el canto y descubre que puede cantar. Bueno, pues mira, yo tuve la gran suerte, he tenido la gran suerte de nacer en una familia musical. Yo conozco muchas personas que cantan, muchas mujeres que cantan, pero como cantaba Ángela Carrasco, mi mamá, Ángela Rodríguez, porque ella era... Ella tenía una voz y le ponía un sentimiento a las canciones que yo, creo que yo imité eso de mi mamá. Todos mis hermanos cantan, ¿eh? Todos son... tocan guitarra, hacen batería, o sea... Pero su madre fue cantante profesional o cantaba en la casa. Cantaba en la casa, si había alguna actividad en Dajabón, que nosotros somos de Dajabón, Loma de Cabrera, Dajabón. Ella salía cantando, o sea, son... yo creo que se puede decir que somos cantantes naturales. O sea, mi mamá, mis hermanas cantan también, lo que pasa es que ellas no se han querido dedicar a esto, pero nosotros era una familia musical, nosotros cantábamos todos. ¿Quién te descubre ya profesionalmente para, no sé, te escuchan en la escuela, en la iglesia? ¿Cómo fue? Bueno, el colegio, o sea, sobre todo el colegio María Auxiliadora de aquí, de Santo Domingo, ellos me oyeron cantar y entonces me ponían como que iba a hacer los solos del coro. O sea, fue poco a poco que mucha gente se iba dando cuenta y tal. Pero después hubo un compositor que se llama Salvador Sturla, que es una academia que nosotros tenemos, porque a veces la hemos dejado al morir mi madre y mi padre, pues como que sé. Pero la Academia Salvador Sturla, pues ahí comenzamos a formar gente que cantara, que tocara guitarra, que hiciera... ¿Allí en Dajabón? No, aquí en la capital, ya viviendo aquí. Allí en Dajabón, pues sí cantaban, pero después nosotros nos vinimos a vivir a la capital, a Santo Domingo. ¿Y entonces en esa academia alguien te escucha? No, ya en esa academia yo comencé a cantar desde muy temprana edad, yo comencé a cantar. Yo no sé si podremos decir, pero hay un canal de televisión que fue donde nosotros comenzamos, que llevábamos los grupos de la academia a cantar y tal, que era Raintel. Ahí yo comencé como cantante. Comencé y después me dieron una oportunidad, tal, tal, y así sucesivamente. Fue poco a poco. De manera profesional, te involucras fuera de ese programa que iban en Raintel. Lo que quiero plantear antes de irte a España, ¿qué es lo que hace Ángela Carrasco aquí en República Dominicana, que ya también era reconocida? Sé que te trataste con Casandra, doña Casandra de Amirón. Hablemos de ese tiempo. Bueno, pues ese tiempo ya yo era cantante reconocida aquí, yo hacía mis presentaciones, había grupos de artistas que nos juntábamos, que nos llevaba quizás a alguna casa de producción, podía ser ron o cigarrillo o lo que fuera, pero había como esa unidad entre el maestro Solano, Nini Cáfaro y Luchivicioso. O sea, éramos un grupo de personas que funcionábamos aquí en nuestro país y que hacíamos presentaciones en diferentes partes del país, ¿no? Después yo, de esas cosas que tú dices, como que ya, como que necesito cambiar por algo, no sé. Pero la cuestión es que con la ayuda de Ramón, sobre todo, que era mi novia en ese momento, conseguí una beca de estudios y me fui a España. Y ahí en España estudié, pero no canto, decoración y diseño. Yo estudié decoración y diseño, yo soy decoradora. Por eso tú me ves tan así. Antes de irse con esa beca, estamos hablando de la crema innata de este país, de hablar de... Me dijeron de todo cuando yo me iba. Por ejemplo, doña Casandra, ¿cómo era doña Casandra? ¿Cómo era la relación con ella? ¿Y cómo ella tomó que te quieras ir, quizás jovencita, en el momento de ebullición, una promesa? Te voy a decir, Casandra, porque tengo que decirlo porque la he adorado y su familia sabe que la he adorado, que nos llevamos al... Porque Casandra era fuerte de carácter y tal. Entonces, ella no entendía que yo me fuera y que yo cantara con la Z y con la Z. O sea, no le gustaba. Y ella estaba como un poquito reacia conmigo, ¿no? Hasta que ella llegó, hasta que ella llegó a España y me vio cómo me trataba la gente. Porque yo tenía un programa de televisión con Valerio Lazaroff, que fue un gran realizador. Y ella vio y dijo, pero espera que una cosa, esta niña aquí es una... O sea, ella fue una de las que me avaló cuando yo regresé. Porque fue testigo de excepción allá. Ella, ella se... Me paraban por la calle, por la Gran Vía. Ay, Ángela, besos y no sé cuántos. Y ella decía, pero qué es esto, pero qué es lo que está pasando. La niña es famosa, sí. No, no, no. Y ella desde entonces fue una gran, o sea, defensora de mí como persona. Porque es que aquí me atacaron, me atacaron mucho. ¿Esos ataques a qué obedecían? Porque no era un delito mudarse de país. Sí, pero yo regresé, por ejemplo, y es normal. Yo ahora no te he dicho ni una Z, ni una S, pero cuando yo regresé, meterme en tres años, yo tenía que hablar correctamente el castellano. Entonces yo te decía, el lazo, la cocina... El corazón. A lo Peña Gómez. Ángela, porque hay que decir que fuiste de presentadora a un programa. O sea, estabas hablando frente a... Eso. ¿Cómo se llama, Antena? ¿Cómo se llama el canal? El canal, bueno, Televisión Española. Televisión Española, exacto. Estabas en un programa en Televisión Española hablando. Tenías que hablar porque, señores, uno habla español, pero no es castellano como tal. Es como que tú vayas a Inglaterra y quieras hablar en español como hablas aquí. Tienes que hablar en el idioma que hablan ellos. O sea, que en tres años tuviste que adecuarte. De hecho, hay entrenadores y las mexicanas, los hispanos que van a Estados Unidos a la televisión de Estados Unidos, tienen que educarse, entrenarse para hablar como hablan los conductores mexicanos. Así mismo. El público masivo, el que se... Así mismo. Bueno, antes era así, ya quizás está un poco más abierto. Ya después, claro, yo hablo en cualquier programa de televisión en España como me da la gana, ¿no? Y con todo el respeto, pero que no tengo que decir, ay, porque yo me puse unos zapatos, no. Yo me puse unos zapatos que no sé cuántos. Ya no hay la obligación, aparte de que la gente le encanta mi forma de hablar, ¿no? Pero en su momento, ¿se te exigió en ese programa? Sí, no, 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 me exigían, porque era un programa de televisión que fue el primer... Yo, es que después me dicen, Mijerquina, qué vieja. Yo hice el primer programa a color en España, señores. Nosotros teníamos color aquí y en España no había color. Era en blanco y negro. Pero, ¿cómo se te da de entrar a la televisión si vas a estudiar diseño y decoración? Porque yo fui, tenía un novio y después mi marido que él me... Ángela, mira, hay tal cosa, ¿por qué no te presentas? Siempre me está diciendo, ¿por qué no te presentas? Y yo me presenté en un programa. Qué dichosa, tuviste un compañero que te alentó a seguir tu carrera. Lo tengo todavía, me ha durado. Qué bueno, ¿no? Pero te quiero decir que muchas artistas se quejan que no han tenido, la verdad, porque hay muchos hombres que no prefieren, ¿verdad? Entonces, qué dichosa que él entendió tu arte. Qué dicha, te lo digo de verdad. Yo pienso que mucho de lo que soy, tengo que darle las gracias a él, porque no tuve que dejarle. Es que es una pena. Tú te imaginas, yo no he tenido ningún otro novio en mi vida. Qué bello. De los 13 años, ¿verdad? Entonces, yo, si Ramón me dice, no, usted no va a cantar. Yo nací cantando, o sea. Tengo eso en mi alma, en mi corazón. Yo tengo ahora mismo, y me voy a adelantar, una nieta que ya hizo teatro musical. El Rey León, ella era la leoncita. Qué bello. ¿Entiendes? Entonces, cómo... Dios mío, mira cómo me pongo, de República Dominicana para el mundo. ¿Cómo le digo yo a ella? No, tú tienes que no... No, no, no. Es que tú lo llevas. Así que tú seguramente tenías a alguien que hacía lo que tú estás haciendo, y tú no te das cuenta. Pero seguramente alguna... Algo tú tienes para que tú te puedas expresar, puedas tener el don aire que tienes. Ver a Soy la Luna en el show del mediodía desde chiquita. Eso para ella. Entonces, Ramón te motiva a que vayas a un casting, o algo así. Sí. Te presentas en el programa Señoras y Señores. Eso es. Entonces, en Señoras y Señores, fue en blanco y negro al principio, y después fue... Todo era cantado. De blanco y negro al color, Ángela Carrasco. Así es. Ay, pero mira, ya tiene esto, ya tiene lo otro. ¿Y cómo se canta? ¿Qué era la cancioncita? ¿Te acuerdas? Había una cosa que era como una comida, ¿verdad? Entonces, si era italiano, el artista que íbamos a presentar, se llamaba Nuestro Chef. La canción era Nuestro Chef. Éramos tres. Nuestro Chef. Nuestro Chef nos recomienda hoy. Entonces, por ejemplo, Liza Minnelli, que yo he tenido la suerte de presentarla. Liza Minnelli de Italia, no sé cuánto, tal, 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 como el espagueti, tal. Era como una comida que nosotros hacíamos, ese programa. Era un programa maravilloso con uno de los realizadores más importantes, yo te digo, del mundo. Porque Valerio Lazaroff fue un señor que hizo cosas que nadie había hecho en televisión. ¿Cuánto tiempo duraste en ese programa? En ese programa yo duraría como dos años y de ahí surgió Jesucristo Superstar. Cuando yo estaba haciendo ese programa, dijeron, no, primero My Fair Lady. My Fair Lady primero. Y después de My Fair Lady, Jesucristo Superstar. Hablando de teatro musical. Sí. ¿Cómo te descubren? ¿Cómo se da, por ejemplo, un antes? Todo artista, yo pienso que todo ser humano, en su trayectoria profesional, tiene como un antes y un después. Sí. El parteaguas. Corrígeme si no es así. ¿Es Jesucristo Superstar lo que hace ese antes y después en la carrera de Ángela Carrasco? Yo pienso que sí. Porque aunque hubo My Fair Lady y hubo todas esas cosas, Jesucristo Superstar fue, era el musical más importante en esos momentos. Acuérdate que el personaje que se estaba, no digo juzgando, pero que se estaba representando era Cristo. Jesucristo. Entonces, hacer eso en España nos costó lágrimas y no te puedes imaginar. Cuando nosotros, cuando yo salía por la puerta del teatro, a mí me decían de todo, la gente, arrodillada. Es que son muchas cosas que la gente no sabe. ¿Y por qué? Porque estábamos haciendo de Jesucristo, el Jesucristo. Camino Sexto era Jesucristo. Y yo era María Magdalena. Y yo le tocaba. Y yo le cantaba. Y yo, o sea, eso fue, en España, eso fue una revolución. Nos querían dar golpes, nos querían, o sea, fue una cosa, la prensa, todo. Hasta que vino el día que hacíamos la prueba. Tuvimos que hacer una antes, para la iglesia. Eso no lo sabe todo el mundo. Para que lo apruebe la iglesia. Para que la iglesia viera lo que era Jesucristo, Superstar. Porque lo que venía de Londres y tal, ellos como que no. Pero era, María Magdalena tocaba a Jesucristo. Eso no es que eso, ¿me entiendes? Entonces, hicieron una prueba con la iglesia, todo el mundo, tal, tal. Y ellos se pusieron de pie a aplaudir. Y de ahí en adelante, eso fue un éxito. Porque ya le dieron pie a que nosotros hacíamos algo. El visto bueno. El visto bueno. De belleza de espectáculo, del espectáculo como era, la vida de Jesucristo, como, todo, todo como fue. Aunque yo, aunque yo me arrodillara a él y le besara los pies, eso era... Pero está en la Biblia. ¿Cuál era el problema? Bueno, que le besaba los pies. Ella, con su cabello, y lo emperfumoso de la Biblia. Yo me gritaba y a mí tenían que agarrarme. Yo por poco me caigo de unos andamios que había. Porque yo lo veía como lo llevaban. Y él me miró. Y entonces, yo me iba a... Y me tuvieron los, ¿cómo se llama? Los apóstoles a agarrarme. Ángela, no hagas eso, que te va a caer. Pero no. La euforia del momento. Estamos hablando, señores, de Camilo Sexto, una de las grandes figuras mundiales de la música que trasciende el idioma español. ¿Cómo te conoce él? ¿Cómo te eligen para este personaje? Cuéntanos la historia. Bueno, la historia es que iba así el programa Señoras y Señores, ¿verdad? Entonces, él fue a cantar, porque Camilo Sexto era lo máximo, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba, era en blanco y negro. Estaba yo al lado de él y me decía, y él siempre le dejaba así, oye, chica, ¿cómo tú estás? Ay, Jesús. Ay, chica, yo, y yo, con una vergüenza, a mí me encantaba Camilo, el algo de mí era como mi himno para Ramón, porque yo me fui a España sin Ramón, me fui a estudiar decoración y diseño. Y yo, o sea, tener a Camilo Sexto al lado, era para mí, y ese hombre, esa belleza, esa cara. O sea, es como yo que me pongan con Chayán ahora mismo me pongo mala, ¿eh? Y eso que no soy Margarita Sedeño. No, pero Camilo, aparte la voz que tenía y todas esas cosas, todavía no había hecho superestar, o sea, que eso, entonces él cantaba algo de mí, algo, todas esas canciones, todas esas cosas. Y nos fuimos conociendo, conociendo, tal, y cuando se hizo Jesucristo Superestar, Ramón, que siempre ha sido para mí, mi, 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 como mi, mi, me impulsaba las cosas. Ve, preséntate, no sé cuánto, entonces yo fui a presentarme, y era el último día de la, de esto. Al casting. Al casting. Entonces, con un piano. Señores, un hombre como Ramón que hay que tener en la vida de uno, ¿ustedes están oyendo? Póngase un Ramón en su vida. O sea, saludos para Macel, que tiene su Ramón. Entonces, te manda al casting, el mismo. No, no, el mismo, venga, tal, tal, y me lleva, me lleva para que yo fuera. Entonces, era el último día del casting, y me dice, pero ya, es que ya hemos, tal, Ángela, y además, que cómo va a ser, porque yo era conocida. Pero tú cantas, me decían, ay, Dios mío. Y yo, sí, yo canto. Entonces, yo me había aprendido, había comprado, Ramón me había comprado el disco y tal, y me dieron en español para que yo lo cantara. Yo no sé cómo amarle. Y el pianista, que se llamaba Teddy Bautista, comenzó, y él se quedó así, y se metió hacia adentro, sin terminar conmigo. Y yo lo oía que hablaba, y yo, Dios mío, bueno, volvieron y sale el del teatro y todo, para ver qué era. Bueno, vuélvelo a cantar. Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle. Pero aquí, claro, negro. Y lo canto, y entonces vuelven adentro, y vuelve la discusión. Entonces, yo lo que le dije fue, mira, me dice, tú puedes venir. Y digo, bueno, yo me voy mañana. Y era verdad, que yo me iba a Santo Domingo a pasar mis vacaciones. Tenía no sé cuánto tiempo que no venía. No, no te puedo decir, es que queremos que te oiga, no sé cuánto. Querían que me oyera, Camilo. Entonces, cuando Camilo me oyó, dijo, ella es María Magdalena, no quiero amarla. Pero mira, que fulana, no te voy a decir nombres, fulana, que la otra, que no sé qué. Yo quiero a ella, ella va a ser María Magdalena. Imagínate la vida como me cambió a mí, de la noche a la mañana, yo iba a subir a un escenario haciendo la obra de teatro más importante que se iba a hacer en España en esos momentos, con el cantante más importante que había en España, que era Camilo Seso. Y de lo más importante del mundo. No, y una producción que no te puedes imaginar. Con la iglesia en contra, todas esas cosas. Entonces, un antes y un después, ¿qué pasó? ¿Cuántas presentaciones tuvo Jesucristo Superestar? ¿Y qué pasa con la carrera de Ángela Carrasco inmediatamente después? Pues imagínate que la, con todo mi respeto, por favor, la María Magdalena viene y se queda embarazada, ¿qué te parece? ¡Pecadora! Entonces, ya tú sabes. ¡Oh! Ya tú sabes. Empezaron. No, 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 entonces, no, 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 porque ya sabían que... Pero yo me quedé embarazada y yo no podía seguir. El médico me dijo, Ángela, porque a cada rato, como ya iba la obra de una manera tan, tan, tan importante, tanto... Ya a mí la María Magdalena la agarraban por los pelos para quitarme la de Jesucristo, que no sé cuánto, tal era como un poco ya muy fuerte, ¿no? Y cuando yo dije que yo estaba, yo le dije a Camilo, Camilo, yo no puedo seguir con Ramón, tal era amigo de Ramón. No, mira, no puedo. Con Choli ahora. Y yo iba a ser Maifer Lady también. Oh, porque entonces la obra se iba a seguir presentando y tú estabas embarazada. Yo no podía seguir. No podía seguir. Porque esa obra se presentó por mucho tiempo. Sí, pero Camilo, cuando yo me dije que ya no iba, él también se salió. Él dijo, no, vamos ya, porque él ya tenía muchas cosas que hacer también. Y entonces ya siguieron otros artistas, siguieron a otras personas. Ya después de ahí, yo hice Maifer Lady, yo seguí haciendo teatro. Entonces ya tienes tu primer hijo, ¿verdad? Sí. Y seguiste haciendo teatro musical. Y cantando. ¿Y cómo es que se da este encantamiento que recibe Camilo para producirte, para hacerte cosas? ¿Cómo se da ese desarrollo ahora profesional? Por lo de Jesucristo Superstar. ¿Qué vino después? No, vino que él me grabara discos a mí. Y lo que vino fue, yo creo que fue, la primera fue, no hagas más preguntas, lo que te han dicho. No, no hay nadie más, solo eres tú. Y después, creo que era primero, después vino Quererte a ti, que fue. Quererte a ti. Quererte, yo no puedo entonar, señores. No me pongan eso al lado de... Es que te voy a meter en la escuela que yo o en la academia. No, quererte a ti fue un éxito. La escribió Camilo Sexto. Sí, Camilo Sexto. Para ti. Ajá. Wow. Pero después de eso, vino... Es que me encanta porque eran... Que eso es lo que tiene que pasar en el mundo de la música. Que siempre haya algo, que no siempre sea lo mismo, que no siempre, o sea, que la gente tenga deseos. Tú sabes, la gente que yo sé que canta aquí maravilloso, porque han sido alumnos, alumnos míos, que cantan maravilloso y que están haciendo otras cosas. Porque no hay quizás la oportunidad o porque piensan... Es que hay que conjugar tantas cosas y especialmente para las mujeres. Pero yo por eso que quería decírtelo, yo aquí voy a poner mi escuela. Yo tenía una escuela de canto y tal, pequeñita, antes de superestares. Pero yo voy a poner mi escuela de teatro musical aquí. Vamos a hacer todo lo necesario para que así sea. Y vamos a conectar con eso al final de la entrevista. Pero sigo en España para los años, ¿qué? ¿76, 74? 74, 76. Entonces, estamos hablando de una producción completa. Bueno, Camilo me hizo... Camilo como productor. Sí, como productor. ¿Qué pasó con esa producción? Quererte a ti de esa producción. ¿Qué significó? Bueno, tú has sido premiada en distintas ocasiones, tanto aquí a nivel nacional. Tener un Grammy, excelencia musical en el 2015 por toda tu trayectoria. Pero tener dos premios Billboard, premio Lo Nuestro. Cantidad de premios que avalan tu trayectoria. Pero estamos hablando de los años 70, cómo era la industria de la música para ese tiempo. Cómo era pegar una canción que es un himno como Quererte a Ti. Vamos a desmenuzar un poco eso. Eso, bueno, eso fue... Esto parece que la cuestión de superestar también y de que Camilo era un compositor que se hacía sus canciones él. Muy poca gente ha cantado canciones de Camilo. Después sí, pero al principio él se hacía sus propias canciones. El hecho de que Camilo hizo canciones para mí y que cantamos una canción que se llamó Callados. Callada... Y a pesar de todo... Eso fue... Y a pesar... Un chismán, un chismán. A pesar de todo y a pesar de todo te sigo queriendo. Con esa voz de él, eso fue... Eso fue ya... Pero no solamente en España, sino toda Latinoamérica, todo aquí mismo nosotros vinimos a cantar juntos. Y a pesar de todo y a pesar de todo te sigo queriendo. Un exitazo mundial. Sí, sí, sí. Eso fue muy... Fue un bonito... Tandem de los dos. El haber hecho Jesucristo Superstar y después entonces cantar canciones juntos fue para nosotros algo especial. Ese tiempo de colaboración fue más o menos una década. ¿Cuánto tiempo fue de él producirte, de ustedes hacer cosas juntos? Yo creo que sí, como... Yo creo que sí, ¿eh? Yo no creo que Camilo haya hecho conmigo o yo con él varios discos. Varios discos hemos hecho juntos. Mi Pueblo, Todo el Amor del Mundo. Eso fue con Juan Carlos Calderón. Hablemos de Juan Carlos Calderón, un gran compositor también, un lujo para ti. Trabajaste con Manuel Alejandro, con Juan Gabriel. Vamos a hacer ese... Dios mío, yo creo que la envidia de mucha gente en su vida que quisiera resucitar a Juan Gabriel, por ejemplo. Hablamos de artistas como Rocío Durcal, todas esas grandes españolas que nosotros admiramos. Y de mexicanas también. Exacto, y mexicanas también. En el caso de Juan Carlos Calderón, ¿eso fue después de Camilo VI? De Camilo, sí. Después de Camilo. Juan Carlos me hizo un disco maravilloso, maravilloso. Un disco que yo gané premios con ese disco también. ¿Por qué? Porque él tenía una forma... Acuérdate que lo de la... Por ejemplo, ¿quién? Los... Todas las cantantes importantes en ese momento, secretaria, secretaria, que cantaba... Tengo mi cabeza a mil. Pero cantar con Juan Carlos... Ya yo era conocida y todo eso. Cantar con Juan Carlos Calderón era el estar quizás dos meses preparando. Porque él no hacía disco. Así como Camilo era... Oye, oye lo que te estoy a cantar. Mira, ahora o nunca, no sé cuánto. Y yo ya lo tenía hecho. Juan Carlos era una persona que le escribía canciones a mocedades. Le escribía canciones a las mejores cantantas, o la misma... Varios artistas que fueron importantísimos. Entonces, el que él te hiciera un disco era estar a su merced. Él me llamaba y me decía, oye esta canción, ¿te gusta? No, no la he hecho todavía. Simplemente quería saber si te gustaba, de qué va a tratar. Él me hizo un disco que es una joya. Pero una joya. Y nosotros, pues, nos hicimos grandes amigos. Después hemos trabajado juntos y tal. Pero, y después de Juan Carlos, el grupo, el dúo... Que eran los... Ay, Ramón, tenías que ayudarme. No seas malo. Valgavilla, déjame a Ramón que sea nuestro apuntador. Lo del dúo dinámico. El dúo dinámico me hizo un disco a mí. Dos discos me hicieron. Que ahí es donde surge La Candela. Y surge Caribe. ¡Oh, Caribe! Que fue un éxito para mí. Yo gané todos los premios del mundo con esas... En el caso de Manuel Alejandro, un saludo para mi hermano Yuve, que es seguidor de él, compositor de Rafael, de, bueno, de todo el mundo. O sea, tener el lujo, como dominicana, de tener también una colaboración con él. Bueno, pues, maravilloso, porque, porque, te digo, cuando tienes a Juan Carlos, los, el dúo dinámico, y que te, que viene esta persona y te dice, es que yo tengo, tengo canciones para ti. Eso es como decir, yo siempre he sido, hay algo que Dios no me ha quitado, y es, la, la, digamos, la dicha de sentir, de decir, Dios mío, me ha tocado. O sea, ser agradecida. Qué bueno, o sea, cantar canciones de esa gente, que yo he admirado, porque es que eso es lo que pasa, que he admirado, que he oído con otras, por ejemplo, la, el, cuando me hizo las, las canciones, que, que las hacía, él hacía las canciones para, para mosedades, ese grupo de mosedades, que cantaban en diferentes voces y tal, y él hacerme canciones, Juan Carlos hacían canciones a mí, para mí eso fue maravilloso. ¿Cómo fue la experiencia de Juan Gabriel? Venimos de España, te radicas un tiempo en Miami, en Estados Unidos, ya estás más cerca de aquí, ¿verdad? En el mismo continente, ¿cómo fue conocer a Juan Gabriel, que es uno de mis grandes favoritos? Es que, yo creo que vamos a tener que hacer, eh, diferentes programas, programas Juan Gabriel, corte, vamos. Sí, una serie. Mira, Juan Gabriel, pues, quien no quiere hacer canciones con Juan, una de mis mejores amigas cantantes, que era Rocío Durcal, pues, para mí, o sea, el cambio que dio Rocío, que era una gran artista, y que cantara lo que cantaba, la verdad, que chapó, el hacer las canciones con Juan Gabriel, eso fue, no solamente en España, porque en España como que no sé qué, pero en México, que una española cantara, las canciones de Juan Gabriel, y tuviera el éxito, que tuvo Rocío Durcal, eso es algo que no se ve, que no se ve en muchos sitios. ¿Cómo lo conoces? Te lo presenta a ella, ¿cómo se da eso? Pues, yo iba a México a cantar, y fui a una actuación de Rocío, con él, entonces, ahí, nos conocimos, nos caímos bien, y un día, yo creo que yo iba, no sé a qué era, y él me hizo, como una especie de una, de una, de una bienvenida, que yo no me lo podía creer, por ejemplo, yo era un, soy todavía, una fan de Luis Miguel, ¿quién no quiere a Luis Miguel? ¿Qué artista no admira la voz de Luis Miguel? Y tal, bueno, pues yo cumplí años, y él me dijo, no, vamos a ir a comer a tal sitio, fue el sitio que íbamos a comer a tal, yo, no, tengo un amigo en tal sitio, y el amigo era Luis Miguel, y ir a su casa de Luis Miguel, y Luis Miguel, así, yo te amo, Ángela, que tú no te pude yo, pero Dios mío, Ramón, tú sabes, amigo, así es que uno necesita, que le presenten a Luis Miguel, en persona, pero el otro, pero Ángela, es que tú no te puedes, cuando Alberto me dijo, porque dicen Alberto, Juan Gabriel, que tú ibas a ver, yo dije, no, pero mi casa, entonces ahí estaba Salma Hayek, estaba no sé quién, o sea, él me preparó, mi cumpleaños, como nunca en mi vida, me lo habían, yo ni me imaginaba, que esto iba a suceder, y después imagínate, qué alegría, Monabel, tú sabes lo que ha sido Monabel, tú tal vez no, pero, la gente que nos está mirando, Monabel, la cantante, era chilena o venezolana, ahí ahora mismo no sé, perdóname, Monabel, pero, verdaderamente, esa era la cantante, que cantaba unas canciones, que a mí me encantaba, y mi mamá, y todo, entonces, el que ella estuviera ahí, cantándome, junto con muchos otros artistas, el cumpleaños feliz, estas son las mañanitas, esta, con María Algin, Dios mío, no, no, y no me lo grabaron, ese Juan Gabriel, a ponerlo de apoyo, en este momento, no te preocupes, vamos a conseguirlo, ese Juan Gabriel, a mí me hizo, todas las, las jugadas preciosas, para que yo, se sintiera bien, un día, estaba sacando, tierras, del, del, de un sitio, digo yo, y que vas a poner ahí, dice, no te preocupes, no sé, cuando está, la llenó de agua, caliente, y me dijo, métete, ahí, pero un cuadro, así como ese, y yo me metí, y dice, todo, entonces, me mandó, a que la arcilla, y cosas de esas, la pasara por mi cuerpo, y yo me estaba, tú tienes que hacerte, una limpieza, de tal, y que no sé cuánto, tal, un hoyo, delante de la, de la habitación, que yo tenía, que eran como unas casitas, que tenía él en su, en México, es que tendríamos que hacer, muchos programas, muchas cosas, y entonces, de ahí sale un disco, que él te produce, sí, háblame de ese disco, de qué se trató, mira, ese disco, yo lo quería matar, a él, porque él lo que hizo, fue un disco, de lo que él hubiera querido cantar, y no lo dejaron, la compañía de discos, entonces, eran canciones, ay, yo lo mato, que no eran de él, no eran de él, o sea, son canciones, que él quería cantar, y nunca nadie lo dejó, entonces, él me agarró a mí, y me hizo ese disco a mí, pero que son, maravillosas canciones, antiguas, y todo, y de otro, y ni una canción de él, pero producida por él, pero yo lo mato, no, yo quería, yo quería hacer una Rocío Durcal, ya tú tenías, tu propio Ángela Carrasco, así que, él dijo, todo esto, lo hubiera querido cantar, y nunca me lo dejaron cantar, ahora lo vas a cantar tú, qué impresionante, escucharte, y hablar de estas personalidades, que te admiran, como un Luis Miguel, dificilísimo, según la prensa, según la prensa, pero que, que te haya hecho, ese reconocimiento, de España, hablábamos fuera de cámara, de tu amistad, con Antonio Banderas, o sea, todas esas personalidades de España, son tus amigos, también, claro que sí, claro que sí, no, yo he tenido, porque ellos han sido, fans míos, acuérdate que yo hice, María Magdalena, eso es como algo, como, que te dan una, una medalla, ya que tú te la tienes, porque, en plena, en pleno tiempo, de Franco, Franco se estaba muriendo, en ese momento, que hicimos Superstar, y la iglesia, eso era, o sea, a mí me, te digo, que a mí me decían, que yo me iba, que yo me iba, que iba para el infierno, y Camilo igual, y todo lo que lo hicimos, o sea, fue algo muy fuerte, el hacer Jesucristo Superstar, entonces, a mí era, era un cariño diferente, la gente, ya me veía, y toda esta gente, todos estos actores, que vino después, esos actores, y toda esa cosa, Ángela era, ¿por qué te vas de España, Ángela, cuando te radicas en Miami, en el marco de qué se da, y cómo vuelves a España, vamos a hacer un poco ese, y cuándo, te tendremos, no sé si permanentemente, en República Dominicana, vamos a hacer el círculo, ¿por qué te vas a Estados Unidos, qué te demandaba, estar en Estados Unidos? Pues la compañía de discos, la compañía de discos, decía que era importantísimo, que yo viviera en Miami, o aquí en Santo Domingo, no me decían el sitio, pero sobre todo Miami, y la compañía de discos, era americana, en ese momento, ¿cuál era? Ahí, jamón, ayúdame, Emi, era Emi, yo creo que era Emi, sí, sí, que era Emi Capitola, porque estaba Ariola, que era, Emi Latin, tengo Ariola, Ariola era de España, sí, Ariola era española. Entonces, luego, luego vuelves a España. Sí, yo me ven, voy a vivir, vivo en Quibisquén, que era una, una isla chulísima, donde nacieron, uno de mis hijos, nació allí, y, yo me quedé ahí, y de ahí, era maravilloso, porque yo podía cruzar, a cualquier país, que de España, era bien difícil, que yo me moviera. Entonces, hablemos de Chile, por ejemplo, que tienes un público, importantísimo, hablemos de esos otros latinos, que se conectaron contigo, a través de tus canciones, ese dueto con Camilo Sexto, que todavía suena, en emisoras especializadas, ¿verdad? en muchas partes de Latinoamérica, ¿cómo es ese trato, de los que no son dominicanos, para Ángela Carrasco, que también han seguido tu carrera? Bueno, yo llegaba a cualquier país de Latinoamérica, y yo era, yo me sentía, Raquel Welch, una reina, me sentía, me sentía, yo me sentía una reina, a mí, además le encantaba, como yo hablaba, ay, tan dulce, tú hablas tan dulce, Ramón es un santo varón, te lo digo, yo no sé qué me dio, pero yo podía haber tenido, yo podía haber sido, María Félix, Doña Flores, tu marido, que lo vivió todo, y a mí me lo decían, pero Ángela, de verdad, que solamente, que sí, que yo nada me he tenido, pero me decían de todo, pero Ramón, además muy inteligente, muy sabio, porque estaba ahí, donde tenía que estar, y no iba de que, me voy con mi mujer, nada de eso, yo viajaba, yo viajaba con mi manager, y mi músico, y mi no sé cuánto, yo he tenido una suerte grande, porque yo creo que yo no hubiera hecho, todo lo que he hecho, si no lo hubiera tenido a él. ¿Cómo fue ser madre, además de esposa, ser madre siendo artista, muchas mujeres del arte, cantantes, humoristas, que han conversado conmigo, en este espacio, en el especial, en gente que ríe, me hablan de la dificultad, de poder tener el rol, de mujer, esposa, madre, y ser también artista, algunas empresarias, ¿cómo fue para ti, crear tus hijos, siendo artista? Bueno, ahí, tengo que, Ramón, el chico de la reunión, de alguna forma, yo me quedé embarazada, en superestar, haciendo superestar, imagínate el escándalo, que se hubiera armado, si saben que, no, o sea, yo me quedé embarazada, en superestar, y por eso, que es algo, que yo nunca digo, te lo digo a ti, yo dejé de hacer la obra, porque a mí, todo lo que eran, los apóstoles, y las mujeres de los apóstoles, me empujaban, ellos me empujaban, empujaban a María Magdalena, para que no se acercara a Jesucristo, entonces, yo a cada rato, volaba por el suelo, y yo con mi barriguita, ya, entonces, era, como un miedo, una cosa, pero yo en ese momento, no tenía miedo, yo, tal, pero, sí, llegó el momento, en que, porque yo hice My Fair Lady, también, te lo dije, que yo había hecho My Fair Lady, con My Fair Lady, también, embarazada, yo estaba embarazada, ya, o sea, terminando, superestar, yo estaba embarazada, no sé si era de, de, de Billy, o de Elvis, o de Elvis, no, de Billy fue, yo me he quedado embarazando, partes importantes, pero cuando superestar, yo me quedé embarazada, de Elvis, de mi hijo, del mayor, que se llama Elvis, por el que te dije, más un, un cuñado que yo tuve, que adoraba, y que murió jovencito, pero, eh, yo, me tiraban al suelo, y, Ramón, pero ten cuidado, no sé cuánto, y ya los cuantos meses, entonces, te retiraste, yo me retiré, de superestar, yo creo que yo tenía, como siete meses ya, muy avanzada, muy valiente, y no te dieron malestares, y eso, que le da algunas mujeres, después que dejé la obra, ese muchachito, ese hay que premiar, lo que aguantó, yo, yo hice una, yo dibujo también, y yo hice una cosa, de Elvis, como en mi barriguita, agarrada de mis costillas, así, tengo, no sé ni dónde anda, pero yo hice eso, como que él iba agarradito, de mis costillas, nadie, nadie, y luego si te tomaste un tiempo, después, que pariste, para volver a, ahí venía el disco, yo grabando el disco, casi con mi barriga, y después que terminó, Ángel ha tenido un, en vez de tener un hijo, Ángel ha tenido un disco, porque fue mi primer disco sola, ya, de, de como, y además, era de Camilo, y entonces, entre la gira y eso, ¿quién te atendía, el muchachito? Bueno, mi mamá, me ayudó mucho, tenía, sobre todo dominicanas, Soy la, que le decíamos, Soy la que lava, la que cuida, la que, Soy la que hace todo, Soy la, ella, ella fue, mi mamá, mis hermanas, de vez en cuando, pero, sí, yo tuve, yo tuve gran ayuda, sí, gran apoyo, y entonces, el segundo hijo, ya es en la etapa de Miami, sí, y también estabas trabajando muchísimo, yo estaba trabajando mucho, Billy fue un, un bendito, porque él tuvo, pudo disfrutar, de lo que, él no pudo, porque yo tenía ya, otra, otra, de lo que él trabajó, porque él trabajó, también, esa barriga, en la obra él estaba trabajando, o sea, que en la repartición, Billy le toca más a Elvis, tú sabes cuánto, tú sabes cómo, nació mi hijo Elvis, que nunca lo he contado, así, ay, hombre, sabes por qué, dice el médico, tú sabes por qué, digo yo, pero doctor, porque es que se hace, el sonido, tuyo, cantando, no sé cuánto, toda la gente cantando, él parece que se pone la manita aquí, así, nunca lo he dicho, es la primera vez, para que lo sepas, y nació todo bien, todo bien, no, precioso, se llamó Elvis, como un, sobre, un cuñado mío, pero Elvis Presley, para mí fue lo máximo, entonces, él tiene, pero él, con su manita aquí, así, y yo decía, doctor, porque, y nunca te ha reclamado, de qué, mami, esa bulla, esa cantadera, yo creo, yo creo que hay veces, que él me oye cantar, y dice, mamá, pero, pero cállate, qué alegría, y te han apoyado, así, me imagino que se sienten, súper orgullosos, el otro se llama, eh, Ayron, Arón, se llama Arón, y, y es como, Arón, le decimos, Arón, Billy, como Billy Joel, es que yo he tenido, mis, 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 artistas y tal, yo siempre lo he, entonces, y no cantan, ninguno de los dos, ellos cantan, pero nunca han querido, yo creo que me tienen miedo, y ya la pasaron todas, pero yo tengo una nieta, yo tengo una nieta, que me tiene loca, esa es la leoncita, ay, ella, esa sí es una, ¿cómo se llama? ella se llama, Daniela, Daniela, tocaya de mi hijo Daniel José, entonces, ella se llama, Daniela Angelina, yo digo, pónganle algo, porque, verdad, por lo menos, que me mencione, Daniela Angelina, ella canta, ella hizo el Rey León, pequeñita, y vive allá en España, sí, y vive en España, sí, o sea, que tenemos ahí, verdad, asegurada la proleta, pero esa es, esa es, yo no, yo no he bailado, o sea, como baila esa niña, y la, y la, y le empate, tiene el pelo por aquí, eso, ¿cuántos años tiene? ella, Daniela tiene ahora, Ramón, como 12 o 13, 14, 14, vamos para los 15, la fiesta de 15, tenemos que ponernos en eso, Ángela, en el 2015, recibes el premio, excelencia musical, por la Academia, de la Música Latina, los Grammy, que se siente, estar, en esa lista, muy selecta, de artistas, que han recibido, ese gran honor, eso es bonito, eso es muy bonito, además, fue en Las Vegas, que me lo, me lo entregaron, yo, pienso que, es uno de los momentos, más, más importantes, de, de mi vida musical, porque ahí estábamos, todo, o sea, todo lo que era, la flor y nata, de los cantantes, los músicos, los no sé cuántos, eso era cuando los Grammy, y que me perdonen, eran los Grammy, o sea, ya no, porque hay veces que dicen, ay, pero no se lo merecía, yo no sé si se lo merecen o no, pero en el tiempo que yo me gané mi Grammy, no todo el mundo tenía esa fortuna, y entonces, yo llevé mis hijos, estuvo Ramón, fue maravilloso, cómo me trataron, cómo fue, cómo, o sea, cómo las artistas que estaban ahí, se sentían orgullosas de verme, porque acuérdate que yo, 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 el que yo haya triunfado en España, que haya triunfado, no sé cuánto, que haya hecho con Camilo, no sé cuánto, la gente me admiraba, sobre todo las cantantes femeninas, y fue muy bonito, muy bonito, con el deseo de que hubieran estado, sobre todo mi papá, que mi papá siempre fue mi, el que avaló todo, mi mamá también, pero él, sobre todo, mi papá, fue muy, muy importante. ¿Se puede decir que era la primera dominicana en hacerlo así a la grande en España? Hubo una mujer que se llamó María, ¿cómo se llama? La actriz, una actriz, ay, ¿cómo se llamaba? María, ¿qué? Montes. No, la que era actriz. ayúdanos. María Montes. María Montes. Es que no te oí bien, María Montes. Perdóname, María Montes. Ella fue una artista importantísima, y la, pero, así que, que hubiera, que tuviera, o tuviera la oportunidad que yo he tenido en España, pues, yo creo que yo, no sé. Porque te fuiste en un tiempo neurálgico, surgiste junto con, mira que todavía era televisión a blanco y negro, o sea que tuviste ahí cuando sucedió todo. Sí. Entonces, te pregunto esto porque en el 2009 recibes un Casandra especial, y me encantó, muy parecida a mí, yo soy así, ¿verdad? A veces eso cae bien, a veces cae mal, pero uno es auténtico, y dijiste, y ya no me vuelvan a llamar, si no es para darme el gran soberano. Yo lo que sí les digo una cosa, y quiero que quede aquí constancia, la próxima vez que yo suba aquí a este escenario, va a ser por el gran Casandra, por el soberano, así que ya no me llamen más para otra cosa, ¿ok? Y entre chanza, yo no me acordé. Y entre chanza y verdad y mentira, pues se dijo lo que se tenía que decir, ¿por qué Ángela Carrasco, premiada con excelencia musical en el 2015 por los Grammy, no ha recibido el gran soberano? Ahora tú viste esto del Senado, magnífico, aprovechamos la oportunidad para recordarle, con este recorrido por la trayectoria, de nuestra gran Ángela Carrasco, ¿verdad? Por trayectoria, por número, por historia, qué bueno, ojalá que puedan considerarlo, no es que le estamos metiendo presión, pero estamos a tiempo, ¿verdad? No, yo creo que hay que merecérselo, y hay que tener un jurado que te quiera. Pero yo pienso que a veces se le puede como oír, como que a veces se le van como la... No creo que se va, no creo que sea que se va, tal vez hay cosas más importantes, oye, no eres tú la más importante, pero hay soberanos, o sea, hay cosas que son por trayectoria, no porque hiciste la canción más bonita de ese... Por eso es que digo, por trayectoria está sobrada, y yo sé que es verdad, pero ya. Yo sí te digo una cosa. Al año que viene ya. No, 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 eso no es así. Pero yo sí te digo una cosa, si hay una persona, y quiero decírselo por sus hijos y todo, que dijo, me aculpa, me aculpa, me aculpa, se llama Cassandra Damirón, conmigo. Yo creo que te conté hacia el principio, pero Cassandra no se sentía muy feliz de que yo cantara con la Z, con la S, la no sé cuánto, o sea, ella, ella como que me... Públicamente. Pues yo pienso que sí, ahora las cosas malas yo como que la paso, pero lo que yo quiero decirte es, el amor, el cariño, la amistad que tuvimos Cassandra y yo, no la sabe nadie. Fue maravillosa. Esa mujer fue para mí mi mejor vocera. Cada vez que alguien dice, Ángela Carrasco, esa sí tenemos que tener, o sea, yo se lo agradezco tanto, porque es como que tu profesor, o como alguien que tú quieras verdaderamente, diga, no, porque no sé cuánto, y como que te haga feo, ¿no? Y verdaderamente, ella fue una... era valedora mía, y cuando ella hablaba de mí aquí, en donde fuera, ella me ponía por las nubes. ¿Te sentiste un poco exiliada por tu propia gente en esos primeros años, por la crítica de que hablaba con acento español? Bueno, a mí me molestó, porque yo no hablaba, mira, yo he dicho alguna Z, alguna S, nada, yo hablaba como... La que soy, la que la hago, soy, la que... Qué mala, ella es mala, ella es mala. ¿Cómo superaste ese momento, tú también? No, yo yo... Más joven, o sea... Yo he llorado. Porque la vida a veces se va mordiando a uno, y uno ya mente a nada. Yo he llorado mucho, eso sí te digo. Por eso. Porque a mí, y tienen que estar, y si son conscientes y van a ver este programa, me hicieron mucho feo. La crónica, artistas, empresarios. Había crónicas, había artistas, había tal, pero después, creo que no... Yo tengo muchos países que me quieren, que me adoran, entre ellos España, yo te puedo decir, Colombia, yo voy a Perú, yo voy a Perú, y mueren. Yo voy a Perú y mueren. Pero aquí yo tuve momentos muy duros. Así somos. Hablamos de la academia, a pesar de esos momentos duros, y de lo feo que te han hecho, tú quieres sembrar lo que tú has aprendido, lo que has cultivado, teatro musical, una academia. ¿Qué hace falta para que tú puedas dar esa ofrenda? No, 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 yo pienso, yo pienso que me va a ser más fácil que en otras oportunidades, aunque yo he tenido, tuve ahora un raca, 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 pero bueno, es que nada, a mí nada me va a bajar del cielo, yo tengo que ganármelo. Entonces, ¿qué pasa? Para mí sería importantísimo, porque yo en otros países he dado, he tenido quizás un mes, una cosa así, pero a mí me gustaría ponerme academia de canto, de todo un poco, canto, actuación, o sea, una academia para formar artistas, para formar bailarines, para formar un poco todo esto, actores, y me gustaría hacerlo en mi país, a mí me encantaría hacerlo aquí. Hace mucha falta, ¿qué yo tengo que hacer? Vamos a ver, ¿qué es lo que hay que determinar? Bueno, mira, tú y yo podemos irnos ahí al malecón. En esta misma plaza, tenemos varios locales, vamos a ver, ¿eh? Milagro Germán, gobierno de la República Dominicana, la cultura, es más allá que una excusa electoral. Yo creo que ya no es el sitio, es el que sí se puede hacer. Yo tengo todavía mi vida en España, en Miami, en no sé cuánto, en tal, o sea, yo puedo vivir en otro, pero a mí me gustaría hacerla aquí. Aquí tuve, yo nací en, como quien dice, en esto de academia, de canto, de no sé cuánto, tal, yo esto lo conozco. Y a mí me encantaría, porque hay mucha gente que vale la pena, que puede hacer grandes cosas aquí, que puede hacer grandes cosas en musicales. Nosotros tenemos todo ese encanto, y por qué no, y me gustaría, yo creo que es cuestión de gustarte, y que tú tengas la posibilidad de que te abran, yo no digo que me abran los brazos, ni que me, no, 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 que no te pongan corta pisa. Sí, bueno, dicen que todos los dominicanos, donde quiera que estén, siempre quieren volver, y nosotros queremos que tú vuelvas. Ay, tan linda. Así es que de parte de nuestra plataforma, Al Tanto TV, Ángela Carrasco es, sin duda, una de las principales figuras, de la canción hispana, a nivel mundial, una hija de Dajabón, reconocida por su pueblo, te queremos, valoramos, cada vez atesoramos más, a estos artistas como ustedes, que nos dieron tanto, en este momento de crisis, que dice un amigo mío, abogado, que cada tiempo tiene su movimiento artístico, estuvo el barroco, el romanticismo, y ahora está el feísmo, dice él, porque ahora lo feo, lo de mal gusto, es lo que está copando las plataformas, y qué bueno que podemos tener ese referente, como en el caso de Ángela Carrasco, muchas gracias. Ay, que son, muchísimas gracias, te agradezco, y puedo decir algo, me lo he pasado muy bien, y no sé, y que no se ofendan los que yo he dicho algo, es que a veces se les suelta. Sí, hombre, para eso estamos, muchas gracias señores, siempre bella, siempre joven, siempre talentosa, a mí me encantaría, y te dejo la propuesta abierta, ser un espectáculo, aquí que dice Ramón, nosotros producimos espectáculos, porque no, un teatro nacional, un teatro a las fiestas del Hotel Jaragua, con lo mejor de Ángela Carrasco. Tú tienes el bolígrafo, ponlo ahí, escríbelo ahí. Vamos, escrito está, así será. Muchas gracias. Gracias, gracias amor, gracias a todos, gracias.